Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal en las últimas horas logra la captura de alias el Diablo a quien le encuentran alucinógenos listos para distribuir y quien estaría implicado en varios homicidios ocurridos en Codasi. En atención a las actividades de control del delito de homicidio, hurto y delitos conexos, en el parque del barrio Lantillana de ese municipio, Unidades de la Sijín y las Patrullas de los Cuadrantes realizan un operativo para capturar a un individuo el cual estaría comercializando alucinógenos. En este operativo es capturado Ángel David Ospino, conocido como el Diablo, 32 años, a quien se le encuentran 20 dosis de estupefacientes, todas estas listas para comercializar. El Diablo tiene antecedentes judiciales como indiciado por porte de arma de fuegos y por hurto. De igual manera, le figura una condena de 5 años de prisión por delito de porte de armas, la cual ya cumplió. Según información recolectada, este sujeto estaría implicado en varios hechos delictivos ocurridos en los últimos meses en Codasi, como homicidio, lesiones personales y narcotráfico. Esta persona capturada y los elementos incautados son dejados a disposición de la Fiscalía 26 de Codasi por el delito de porte de estupefacientes, donde fue cobijado con medida de aseguramiento intramural al ser considerado un peligro para la sociedad. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. 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 Gracias por ver el video